¡Vuelve cuando quieras! Todo está a la venta, todo. Si lo que quieres es vender. Yo te compraría hasta un pariente. Es una broma. Todo está a valorios, pagatelas y esa clase de cosas. ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! ¿Quieres? Todo está a la venta, todo. Si tuviera una hermana, la vendería en el acto. Vale, vale, vale. Si lo que quieres es vender, yo te compraría hasta un pariente. Es una broma. Tú dime lo que necesitas. Estoy a tu servicio. Te doy la bienvenida al almacén de Velezor. Sé lo que estás pensando. Este Velezor, ¿cómo puede deshacerse de estos magníficos? ¿Necesitas algo? Habanorios, vacateras, esa clase de cosas. No te preocupes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué se supone que está cerrado hoy? ¿Es día festivo? 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 ¿Es día festivo de la oído? ¿Es día festivo? ¿Es día festivo? ¡Gracias! No lo sabes, aunque sea malo. Todo es interesante. Por una parte es difícil conseguir suministro, pero... No, no, no. ¿Qué tal el negocio o no? ¿Qué tienes a la venta? Cómo te vayan las cosas personalmente, la verdad es que me da igual. Tengo lo que necesito. Vuelve cuando quieras. Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? Ah, no, no. ¿Sabes qué te digo? Señor, ¿podrías darme un amor? Sí. ¡Lucía! 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 Te adopto. Sí, de hecho aquí al lado. Bueno, también tengo una mansión, pero... Te aconsejo esta casa. Es más cómodo. Qué malo, tranqui. Te quiero. Te acabo de conocer, pero te quiero. Lo serás. ¡Suerte! Bueno, pues sí, padre. Bueno, padrastro. Vale, ¿no? ¿Sería? Hola. 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 Que los divinos te sonrian. Echa un vistazo. ¿Sabes? ¿Por qué tengo un montón de gemas alma? ¿Por qué tengo un montón de gemas? ¿Por qué tengo un montón de gemas? ¿Por qué tengo un montón de gemas? ¿Me llega un mensaje ahora? ¿Por qué tengo un montón de gemas? 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 ¿Por qué tengo un montón de gemas?